No tengas miedo y levántate No tengas miedo y levántate No te brindas, eres guerrera Una, otra, no, no, a cualquiera Y si te dé calor, la mujer se despega La mano arriba, mi voz hará la confeda Si me caigo, me levanto Si me cierro la puerta más rápido, la abro Tú también lo puedes hacer No importa que la vida te voltee Lucho por tus sueños, por tus reales La vida es lo que ofrecen nuevas oportunidades Dale que tú puedes, ropa las paredes Olvídate del bien y demótrate quién tú eres Levantate mujer, que tú tienes el poder Tienes la quicha para romper Como se tiene que romper Contra ti, quien, quien pueda repasarte Si te tiene la vida, te da la luz No le compases bien Ya luchas loca, madre casa, me se converso Mi amor, tu queres cobran, tú te lo vas a morar Tú no puedes detenerte Aléjate de un prende y siempre cuerdas Ya el palante, lo que paga la mujer No tengas miedo y rompe, yo como deje ser Yo sé que hay muchos que creen que no lo vas a hacer Pero estos son los primeros que no puedas caer Yo nunca me río, yo nunca te leí, te hablo de mí Sobre que no encuentro calabé y cajo en un V.C. Y nadie me baja la cuestión, por eso el cuerpo cada vez que se vuelve a perder. No tengas miedo y levántate, sé que tus sueños son a tres veces. Nunca te rindas, tú puedes vencer, no tengo ibas porque eres mujer. No tengas miedo y levántate, sé que tus sueños son a tres veces. Nunca te rindas, tú puedes vencer, no tengo ibas porque eres mujer. Levantate, 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 levantate. Levantate, levantate, levantate. Levantate, 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 levantate. Levantate, 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 levantate. Levantate, 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 levantate. ¡Mai, conmai!